Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Seguimos entonces con esta serie, recordar. La palabra de Dios nos habla acerca del recordar, del hacer memoria, pero también de celebrar la memoria, de cantarle a Él, de darle gracias, canta y da gracias. Vamos al Salmo 30, versículo 4. Dice, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Le quemar acerca de lo que es el cantar. Recuerdan que dedicamos nosotros a una serie, inclusive a lo que es el alabar al Señor, pero en medio de todo esto está, es el cantar. Hablamos acerca del cantar, de la música y demás. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, todos nosotros. ¿Ven lo que dice? Celebrad la memoria de su santidad. Cuando recordamos nosotros la santidad de Dios, cuando recordamos todo lo que Dios ha hecho. Y luego recordamos o hacemos memoria tal como dice el Salmo 34, como aquellos poderosos serafines en el templo celestial clamaban continuamente y clamaban santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Ahí en Isaías, capítulo 6, versículo 3. Y luego recordamos la oración de aquel profeta, reconociendo a Dios. Y reconociéndolo, diciendo, tú eres más limpio de ojos para ver el mal y no puedes ver la iniquidad. ¿Quién dijo eso? Pues el profeta Habacuc, en Habacuc, capítulo 1, versículo 3. Y luego recordamos aún más eso, como así Pablo lo expresa en Romanos 7, 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no mora el bien. Entonces solo podemos maravillarnos de la eterna misericordia y gracia de Dios. Claro, cuando recordamos que Él es santo, recuerdo que yo estoy muy lejos de ello, que nada hay en mí santo, que en mí no mora el bien. Pero que por medio de Cristo, yo soy santo. Por eso dice, cantad, Jehová, vosotros sus santos. Y me lo dice desde el Antiguo Testamento. Anunciándome que yo sería santo, no siéndolo. En mí, nada, nada bueno mora. Solo mora el mal, pero por medio de Cristo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Cantarle a Él, clamarle a Él, celebrar la memoria de su santidad y decirle, santo, santo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo no celebro la memoria de su santidad? ¿Saben lo que sucede? Que hoy muchos cristianos, y voy a usar ese término desde el punto de vista, pues, más del dicho. Más que literalmente lo que dice la palabra de Dios. Entonces, muchos cristianos, pues, se creen santos. Por supuesto. Advertí cuál iba a ser el uso de esta frase. Cuando digo que se creen santos, quiere decir, no, que se creen mejor que cualquiera. Que se creen, como decimos comúnmente, que están levitando. Ya, que no necesitan nada de Dios, que tienen un nivel de santidad tal. Que no necesitan amonestación, reprensión. Que no necesitan aprender nada más. Que ya todas se la saben, en otras palabras. Que son justos, pero que son justos en su propia justicia. Eso. Y entonces, se atribuyen, o sea, autoatribuyen, el derecho a juzgarlo todo. Y entonces, pontifican. Y son moralistas. ¿Pero por qué? Porque no celebran la memoria de su santidad. Y cuando yo celebro la memoria de su santidad como dice Abacuc, entonces, yo veo que él es limpio de ojos. Y ahí, él es tan limpio de ojos que él ve el mal. Limpio de ojos para ver el mal. En él no hay malicia, quiero decir. Y él no puede ver iniquidad. Lo que quiere decirte es que él no vea, de ninguna manera, el mal aquí en la tierra. O el mal que hay en mí. No. Quiere decir que en él no hay malicia. No la hay. Claro que. Y entonces, ¿yo qué digo? Él es santo, santo, santo. ¿Y yo qué soy? Pues un pecador arrepentido. Y esto me lleva a vivir con humildad. Muchos hijos de Dios pierden la humildad. Porque no hacen memoria de su santidad. Por eso yo hago memoria de su santidad cantando y celebrando. Esto lo hemos visto inclusive en un pasado. Y es que yo tengo que cantar, tengo que celebrar. Hay hijos de Dios que por su, entre comillas, santidad, pero no la santidad de la Biblia. La santidad que ellos tienen en su cabeza. Por su santidad, entonces cantan, pero de una manera tan aburrida, como tan monótona. Y eso es. Ahoras penas como que abren. Ahoras penas cantan. Porque están en otro nivel. No. Cantar y celebrar. Entre más hago yo memoria de su santidad, más canto con el corazón. Más le celebro, mejor le estoy celebrando. Más humilde soy. Y entiendo que sí, yo soy santo, por supuesto. Porque otra cosa. De lo contrario, si yo no soy santo, ¿cómo voy a cantar a Dios? ¿Cómo acelerar la memoria de su santidad? Santo con minúsculas, siendo él, el santo. Volvamos aquí a Isaías. O vamos más bien a lo que nos dice la palabra de Dios en Isaías 6. Bueno, volvamos, porque ahí mencionamos algo de Isaías 6.3. ¿Se recuerdan? Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, decían aquellos ángeles, aquellos serafines. Isaías 6. Volvamos nuevamente. Pero está el versículo 2. Dice, por encima de la vida serafines. Recordemos, cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Y ahí es donde era el versículo 3. Y el uno al otro. Estábamos diciendo, santo, santo, santo. Y ahora los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y tocando con él, y tocando con él sobre mi boca, dijo. He aquí, que esto tocó tus labios. Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. He aquí, envíame a mí. Dice el versículo octavo. Bueno, estos últimos dos versículos corresponden al siete y el octavo. Leímos el versículo 2, 3, 7 y 8. Pero miren lo que aquí me dicen. Yo escucho a los ángeles decir, santo, santo, santo. Es él. Pero cuando yo recibo el toque de Dios en mi vida. ¿Saben? Es quitada mi culpa. Y soy limpio de mi pecado. Yo no puedo quitar la culpa de mí mismo. Yo no puedo limpiarme a mí mismo. Él es el que lo hace. Pero cuando recuerdo permanentemente a la santidad del Señor. Yo recuerdo que soy pecador. Que soy un hombre inmundo de labios. Como dice su palabra. Pero también recuerdo que Él ha quitado mi culpa. Y limpiado mi pecado. Pero muchos se quedan allí. Nada más. Y obvian el versículo octavo. Y solamente leen desde el versículo 1 hasta el 7. Ahí leímos solamente algunos. Algunos aparte. Recordemos. Leímos el 2, el 3, el 7. Además del octavo. Gente que únicamente lea hasta el séptimo. Y aquí que usted tocó tus labios. Y es quitada tu culpa. Y limpio tu pecado. Y el octavo. ¿Qué? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Dónde lo dejo? Y miren que cómo comencé el versículo octavo. Después. Hoy. Después. Arrenglón seguido. Hoy. Y entonces la gente dice. No. Yo no quiero ese después. No. Ahí está. La voz del Señor. Miren lo que aquí me dice. El Señor ahora es el que me está hablando. Ahora yo no estoy escuchando a los serafines, a los ángeles. Estoy escuchando ahora a Dios. Con mayor razón. Bueno, por supuesto. Que estos también estaban ahí hablando las cosas de Dios, alabando a Dios. Y Dios me habla así. Por medio de sus enviados. Por medio de sus siervos. En esa época. Hoy en día también. A través de sus siervos. De hombres y mujeres de Dios. Después. Oí la voz del Señor. Que decía. A quien enviara y no olvidemos. Volvamos a leerlo. Y quien irá por vosotros. Por nosotros. Entonces respondí yo. Eme aquí. Envíame a mí. Entonces. Cuando yo recuerdo permanentemente la santidad del Señor. También yo oigo su llamado. Y solo puedo. Y yo quiero decirle a él. Eme aquí. Envíame a mí. Entonces. ¿Dónde está el llamado? Hay muchos que dicen. Ay sí. Yo recuerdo todo esto. Yo hago memoria de su santidad. Pero ahí también está el llamado. ¿Dónde está el llamado de Dios? Y Dios le dice a usted. Aquel Dios a quien usted está. Alabando. Diciéndole. Santo. Santo. Santo es él. Aquel Dios. A quien usted está cantando. A quien está celebrando la memoria de su santidad. Pues cada vez que usted haga memoria de su santidad. También. Oiga. Su llamado. A quien envería y quien irá por nosotros. Dígale Señor. Eme aquí. Envíame. A mí. Él no solamente. Bueno. Continuemos a perdonar nuestros pecados. Sino que ha salvado nuestras almas. Y nos ha prometido la vida eterna. Sino que también. Dice el salmo 68 y 19. Bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación. Cada día él me colma de sus beneficios. No solamente él me perdona. Él ha perdonado todo en mí. Sino que él me colma de sus beneficios. Y lo hace todos los días. Entonces yo hago memoria. Yo celebro su santidad. Y mi Dios santo. A quien yo digo santo, santo. A quien yo bendigo. Mira lo que dice. Bendito el Señor. Porque él me colma de sus beneficios. Dígale así al Señor. Dígale santo, santo, santo. Él es tu Señor. Me alabanza a ti. Es la de los serafines. Y la de los ángeles también. Los cielos se te alaban. Pues aquí en la tierra también. Y aquí yo lo hago. Lo hago en mi corazón. Lo hago con mi boca. No olvidemos de la abundancia. El corazón habla la boca. Ahí está. Cada día nos colmas. Nos colmas Dios. De beneficios. ¿Qué podemos hacer excepto cantar perpetuamente al Señor? Y dar gracias. Como David nos exhorta aquí en nuestro pasaje de hoy. Nuestro primer versículo. Pero ¿cómo puede ser esto? Nuestro Dios. Que es demasiado santo. Demasiado puro. Incluso para contemplar la iniquidad. Tal como así lo expresaba David. Sin embargo, promete. Nos promete a nosotros. Aquellos que somos indignos. Lo que dice el versículo sexto del Salmo 23. ¿Se acuerdan? Que hoy mi pastor nada me faltará. Versículo séptimo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré. Por largos días. Miren qué promesa la que él da. Aquellos que no somos dignos de Dios. Dignos de su santidad. Pero acá de acuerdo, como recordemos, dice David. Ustedes y yo. Los santos de Dios. A quienes él le ha santificado por medio. Y hoy lo entendemos de Jesucristo. Somos santos. Le cantamos a él. Le damos nuestra melodía a Dios. Y es en memoria de su santidad. Pero, ¿y lo que dice aquí? Él me llena de todo bien. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y estaré con él. Esto no podría ser, por supuesto, si no fuera por el increíble y sobrenatural amor de Dios. Por medio de Cristo. Quien, como dice 1 Pedro 3. Padeció. Una sola vez. Por los pecados. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne. Pero edificado en espíritu. Pero también Cristo. Él padeció una sola vez por los pecados. Dice así. Dice así. Increíble. Sobre natural. El maravilloso. Amor. De Dios. El eterno amor de Dios. Y sea 53.5. Dice. Más el herido. Fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros. Ustedes y yo. Fuimos. Curados. ¿Cómo no hacer memoria de su santidad? ¿Cómo no cantarle a él? Haciendo memoria de su santidad. Por eso nos han dado cuenta que muchas canciones tienen que ver con ello. Con hacer memoria de la santidad de Dios. Entonces muchos dicen. Bueno. ¿Y por qué cantamos? ¿Por qué cantamos que él es digno? Cuando eso lo cantamos la semana pasada. Y puede que no sea la misma canción. Es otra canción. Pero que dice algo parecido. ¿Por qué lo estamos haciendo? Sí. Me queda claro. Pero hay una razón fundamental. Para hacer memoria. De su santidad. ¿Y saben por qué es necesario hacer memoria? Esto lo hemos visto en varias ocasiones también. Lo hemos afirmado. Porque es que. Los hombres. Digo. De hoy. Y los hombres de esa época. Los tiempos del Señor. Y los hombres de la época. De David. Los hombres de la época. Del profeta Isaías. Tienen una memoria. O tenemos una memoria. Tan corta. Sufrimos de amnesia espiritual. Y olvidamos. Nos olvidamos. Entonces necesitamos. Cantar permanentemente. Sus santos. Para hacer memoria. De su santidad. Es necesario. Que nos ubiquemos. Donde tenemos que ubicarnos. Porque somos cortos. Aquí en la mente. Se nos olvida. Las cosas tan fácilmente. La Biblia. Se nos olvida la santidad del Señor. ¿Y por qué es necesario? Cantarle a Él. Hacer memoria. Cantándole a Él. De su santidad. ¿Por qué? Porque si no. De lo contrario. Yo me lleno de soberbia. Yo me creo. Demasiado santo. Si no. Voy a caer. En fariseísmo. Por lo tanto. Es necesario. Cantar. Y cantar con mis fuerzas. Y celebrar. Cantar. Y celebrar. O con aquellos. Profesionales. Del canto. ¿Quiénes son los profesionales. Del canto? Aquellos que cantan con una frialdad. Parecen un palo. A otras penas. Mueven el cuello. Como aquella película Robocop. Robocop seguramente baila con más ritmo que ellos. Seguramente alaba con más entusiasmo que ellos. ¿Por qué? Porque son los profesionales del canto. Profesionales de la alabanza. ¿Saben quiénes son ellos? ¿Saben quiénes son? Son. Nada más. Nada diferente. Que los fariseos. Del siglo XXI. Esos son. Sepulcros. Blanqueados. Eso es lo que son. No les crean. No les coman de cuento. A ellos. Por eso es necesario cantar. La memoria. De su santidad. Y celebrar. Romanos capítulo 5. Versículo 8. Esto es un pasaje que solamente conocemos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros. Él muestra su amor por mí. Él me amó con palabras. Con una poesía. Me amó. Me amó. Muriendo. Por mí. Por lo tanto. Por lo tanto. Miremos. Cuidadosamente lo que dice. Colosenses 3. Versículos 15 al 17. Por lo tanto. Entonces. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y ser agradecidos. ¿Qué me resta? Que la paz de Dios gobierne en mi corazón. Eso es lo que necesito. Que la paz de aquel que es santo. Gobierne el corazón de este que es santo. Santo con minúsculas lo que es en Cristo. Gobierne el corazón. Pero si dice. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Qué quiere decir? Manteniéndome ahí en un solo cuerpo. En el cuerpo de Cristo. Actuar como uno solo. No de manera dispersa. Pero también la gratitud. Y ser agradecidos. Eso me dice. Una persona. Cuando comienza. A mostrar ciertas actitudes. En cuanto a. A lo que vemos en su palabra. O sea. Cuando le cantan de una manera tan fría. La memoria de la santidad de Dios. Cuando se ven como. Lo que yo denomino. Los profesionales del canto. Cuando no permanecen en unidad. Sino que. Actúan de una manera. Como tan tan aislada. Cuando no son agradecidos con Dios. No son agradecidos con el cuerpo del Señor. Ni con. Ni con la familia en la cual. En la familia en la cual crecieron. Inclusive nacieron espiritualmente. O con ellos. O con esto. Esos síntomas son. Son claros. Lo que dice el versículo 16. Y de aquí de Colosenses 3. La palabra de Cristo. More en abundancia. En vosotros. Es lo que dice. La paz de Dios. Gobierna en sus corazones. Allá adentro. Y la palabra de Cristo. Abunde en vosotros. En. En. La paz de Dios. En el corazón. La palabra de Cristo. En mí. Enseñándoos. Y exhortándoos. Unos a otros. En toda sabiduría. Ustedes háganlo. Pero como. En unidad. De lo que dice la palabra de Dios. Ahí en el versículo 22 del 15. Cantando. Con gracia. En vuestros corazones. Al Señor. Con salmos. Signos. Y cánticos espirituales. Hemos hablado acerca del cantar. Por cierto. Haciendo en memoria. Su santidad. Cantarle. A él. Pero cantar. También en mi corazón. Miren. La paz de Dios. Gobierna en vuestros corazones. La palabra de Cristo. More en abundancia. Y canten. En sus corazones. Y todo lo que hacéis. Dice finalmente el versículo 17. Sea de palabra. O de hecho. Hacerlo todo. En el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios. Por medio. Y nuevamente me habla acerca. De lo que es. La gratitud. La gratitud. Lo importante es el recordar. El cantar. El dar. Gracias. Acércamos a Dios en oración. En este momento. Ahora se oye Dios. Hoy. En este momento. En esta noche. Señor. Eleo mi oración. Mi corazón. Eleo mi vida a ti. Y hoy. Quiero cantarte. A ti. Al santo. Hacer memoria de tu santidad. Santo. Santo. Santo eres tú. Oh Dios. Digno eres tú. Mi Señor. Y hoy. Hago memoria de ello. Cuando yo recuerdo. Que tú eres. El creador del cielo. Y la tierra. Que tú eres el omnipotente. Cuando yo recuerdo. Señor. Que. Dios. Que yo. Te desprecié. Cuando yo recuerdo. Dios. Que estoy perdido. Cuando yo recuerdo. Lo que tú hiciste en la cruz. Solo me resta. Solo resta. Me resta humillar. Me delante de ti. Y solo resta. Entregarte mi vida. A ti Señor. Y solo resta. Decirte. Santo. Santo. Santo eres tú. Y solo resta. Hacer memoria. De tu santidad. Cantando. Y celebrando. Señor. Ingratitud. A ti. Siempre. Solo resta. Decirte. Santo Dios. Gracias. Mi santo Señor. Y Dios. Ahora. Que la bendición de Dios. Los acompañe. En esta noche. Amén. Pero quiero pedirles un favor a todos. Esta noche. Bueno. Para aquellos que están. A este lado. Pues en este hemisferio. En el mundo. Porque sé que me están viendo. En diferentes partes del mundo. En diferentes hemisferios. Y continentes. Pues. Haga esto. ¿Por qué no? Celebra. La memoria. De su santidad. De graa. El Señor. Santo. Santo eres tú. Haga esto. En este momento. Recuerde. Como aquellos ángeles. Le decían. Santo. Santo es el Señor. Recuerde. Que él es. Tan limpio. Que él no puede ver la iniquidad. Y recuerde. Que el bien no mora. En su vida. En mi vida. Pero maravíllese. La misericordia. Y la gracia del Señor. Haga morio. Su santidad. Y sepa. Tenga la convicción. Que usted hoy. Es santo. Pero lo es. Por la misericordia. Por la gracia. Del Señor. Dígale eso. Esta noche. Al Señor. Que Dios. Los bendiga. La misericordia. Gracias por ver el video.